Nostalgia que no se va de ti Tienes que poner los dedos en tu herida Y entonces sentirás la fuerza de la vida Que te conducirá, lo sé Amor ya lo verás A la salida que hoy no ves Cuando te recomen los silencios Y el corazón les pone precio Con un rumor insoportable Cuando te hundes y no puedes levantarte Y hasta cuando la esperas